El color Ya, Cecoria Reizo Cuando te extraño Y no estás conmigo Ha pasado tanto tiempo Y yo no te he olvidado Lo que juntos pasamos Hemos sido recordado Extrañamos caricia Tus besos de abrazo Tu bella sonrisa Y tus pelos rizados Eras especial No eras como las demás Así es como tu encanto Me hizo enamorar Todos los días Duermo Pensando Con ti Y recordando Aquel día Es porque te dejé ir Tengo una esperanza De volverte a encontrar Hasta el final Te empiezo De ir a buscar Lo que siento por ti Es un amor Que se hace fuerte Y no sabré Que se siente Me duele En no ver Te lucha La tristeza La que me llega ahora En este momento Mis pobres ojos Lloran Los latidos Son espinas Dentro de mi corazón Tú eres la razón De que sientes este dolor Me explicaste varias cosas Que no quieras contarme Soy solo un cobarde Que sufre por amarte Pero no te pongo De mi culpa Voy a creerte No lamento nada Ni siquiera al conocerte Tú eres famoso Pásate un poco contigo Nunca olvidaré Lo que juntos compartimos Te extraño Te extraño demasiado Contigo yo quiero estar Te pido una disculpa Si algún día te dice llorar Lo siento de verdad No te quiero afirmar No te supe valorar Quiero saber dónde estás Tengo una esperanza De volverte a encontrar Estoy arrepentido No te voy a olvidar En cada sustento Te empiezo a recordar Lo que juntos compartimos No lo puedo borrar No siento querer llorar Si tu amor Soy un estúpido Porque te tuve que dejar Mi corazón ya es entre rejas Y por mi culpa Niña hermosa Yo te pido una disculpa Sabes nadie ocupa Naya en tu lugar Porque fuiste diferente A las demás Aquí me encuentro desolado Recordando los momentos Que estuviste a mi lado Llegué al instante Cuando yo te dije adiós Pero juro por Dios Que te amo No supe valorar Lo que yo tenía a mi lado Paso mis noches tristes Las cuales ya no estás Me pregunto cada día ¿Dónde estás? Te quiero tanto Ya no aguanto Quiero romper mi llanto Mi corazón te necesita Eres mi hermosa princesita Recordaré toda la vida La primera cita Estoy tan triste Suelto mis lágrimas Mientras escribo con la tinta Aún recuerdo tus labios Tus besos, abrazos Tu mirada tan bonita No sabes cuánto te extraño Y nunca quise hacerte daño Mi amor es verdadero Y por ti sería capaz De recorrer el mundo entero Para decirte me perdones Y ya no quiero que llores Soy un poeta urbano Aquel que puso bellas rosas En tus manos El mismo que grita Vuelve Y no te he olvidado Aunque pasen malos meses Este sentimiento crece ¿Por qué? Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y con ti No puedo seguir Pero hoy es muy tarde No sé dónde estás No, no sé dónde estás No sé dónde estás Te extraño Rezo Por ti sería un poeta